Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludamos con mucho agrado a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Guajuapan de León. En breves instantes iniciará un simulacro de sismo en las instalaciones del Palacio Municipal de esta ciudad. Como vemos en la imagen, el presidente municipal constitucional de Guajuapan, Luis de León, de Protección Civil y Bomberos de Guajuapan, y en breves instantes arrancará este simulacro de sismo en el Palacio Municipal de Guajuapan de León. Como lo sabemos y se ha registrado en este municipio, Guajuapan de León, Oaxaca, somos propensos a que se registren estos fenómenos telúricos y precisamente la Coordinación Municipal de Protección Civil iniciará en breves momentos con este simulacro de sismo. Hay que comentar que, bueno, las personas que se encuentran en este día del miércoles ciudadano no tienen conocimiento que se va a realizar esta actividad. Todo ello para que se pueda evaluar la reacción inmediata de las personas, la coordinación que tienen que instalar las diferentes corporaciones de seguridad y protección civil presentes en Guajuapan de León, y que, bueno, el trabajo conjunto permite evaluar la situación de riesgo que se puede vivir en el Palacio Municipal, y que, bueno, con ello se puedan instalar los trabajos. En este momento está iniciando este simulacro de sismo. ¡Alerta Sismica! ¡Alerta Sismica! Gracias. Vemos que ya se ha iniciado con el desalojo del Palacio Municipal de Guajuapan de León. Se ha detenido el tráfico vehicular en este simulacro de sismo que se realiza en Guajuapan de León. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se realiza el simulacro de sismo en el Palacio Municipal de Guajuapan de León. Vemos el trabajo que realizan las auxiliares turísticas de esta ciudad Y que bueno, el punto de concentración en esta situación de riesgo Es la explanada de la libertad de expresión del Parque Independencia de Guadalajara La libertad de expresión del Parque Independencia de Guadalajara La libertad de expresión del Parque Independencia de Guadalajara Presidente para revisar que nadie se quedara adentro de la parte de abajo y como lo pusimos a desarrollar hasta ahorita entendemos que no hay nadie y ya no permitimos entrar como responsable de la parte del piso de abajo era Martín mi licenciado Martín posteriormente ya revisamos parte de personal de protección civil hasta el momento no hay ningún daño no hay lesionados como tal es lo mas apegado a la realidad para que en todos casos sepamos actuar ante una emergencia como tal tomar las salidas de emergencia como tal ubicar las zonas de seguridad y posteriormente el punto de reunión que se hace ¿es preparación de la fecha? es para... ¿verdad? ahorita posteriormente pues ya viene lo que es el simulacro nacional del 19 de septiembre como tal ahorita el municipio pues ya lo registramos es por eso que también nos estamos apegando a este ensayo a este simulacro como tal que se está llevando para ver fallas para corregir y ver el tiempo más o menos y como les comentaba ahorita es ver, checar las salidas de emergencia como tal los puntos de seguridad ¿de cuanto fue el simulacro? ¿de que intensidad? ahorita estamos haciendo una como tal una de magnitud no lo estamos manejando simplemente es un ensayo por eso no podemos manejar magnitud ¿que cantidad de personas se evacuó en el palacio municipal? es de un aproximado de 120 personas ¿hay coordinadores para evacuar el palacio municipal? coordinadores si, si lo hay ¿quienes son? ¿que áreas? jefe de piso está el profesor Mucio que es la parte de arriba el segundo es el licenciado Martín la parte de abajo que son los jefes de piso como tal son los responsables de verificar ¿en cuantos minutos o segundos se desalojó? al momento fueron aproximadamente llevaron el tiempo de fuego nosotros ojo para nuestro sistema de alertamiento sísmico y el mecanismo de evacuación va a diferir en cuanto al estado de Oaxaca cuanto a otras áreas que cuenten con el sistema de alertamiento nosotros utilizamos el repliegue y analizamos las condiciones para poder evacuar en los tiempos pueden oscilar nosotros depende nos trabajamos conforme al evento que se está realizando entonces realizar este tipo de simulacros es importante para que la ciudadanía haga conciencia y también exhortarlos invitarlos al simulacro del 19 de septiembre para que participen y si ya han participado siguen participando si no es la primera vez para que lo realicen la coordinación está disponible para asesoría trabajar las capacitaciones estamos disponibles 24 horas 265 días del año para poder trabajar estas acciones de protección civil es decir que se capacita las instancias que no cuentan con un plan sobre todo protección civil si no lo tiene constituido ahí estamos abiertos para trabajar y constituir el plan si lo tienen reforzar los planes de acción y de protocolo y también integrarlo con su plan familiar de protección civil fue el Palacio Municipal el único niño que participó o hay otras áreas del ayuntamiento como tal comunidad municipal de protección civil queremos empezar por casa hoy se presentó el ejercicio acá en el Palacio Municipal posteriormente vamos a acudir a los demás edificios públicos como lo es el DIF Municipal el Parque Bicentenario este CDC este así mismo vamos también a asistir a edificios este gubernamentales de nivel estatal nivel federal la intención de esto como bien dice el compañero es reforzar el trabajo que ya se viene haciendo así mismo también ya prepararnos para el simulacro nacional que se va a llevar todo el 19 de septiembre y tener este ya de cierta manera las bases no acá en el municipio para tener una participación apropiada hoy hoy tuvimos un este un ejercicio no no podemos manejar una magnitud porque como tal fue eso no un ejercicio de simulacro este sabemos que pues hay este compañeros que están conformando una sus nuevas brigadas en este caso tenemos un nuevo encargado tenemos un nuevo jefe de piso es por ello que hoy queremos ver cuáles son nuestras ventajas y desventajas entonces fue eso más que nada el ejercicio de simulacro nos comparten su nombre de su cargo ah sí como no compañero está del licenciado Felipe Carrillo área de capacitación de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Bomberos yo soy el técnico Isai Ángeles Cortés este apoyo actualmente igualmente en la Coordinación Municipal de Protección Civil de Bomberos coordinador de Protección Civil Fabián López Rodríguez estamos a sus órdenes muchísimas gracias bueno ahorita posteriormente se va a llevar a cabo la revisión al edificio como tal de estructuras de estructuras van acompañado con los DRO este va el arquitecto Mirana también para ver si posteriormente todos los protocolos que conlleva van a revisar para que posteriormente ingrese todo el personal muchísimas gracias esa es la información eh oficial de este simulacro de sismo que se ha desarrollado en el Palacio Municipal de Guajuapan de León es importante como lo hemos escuchado en la voz de los representantes de Protección Civil Municipal que la gente esté preparada para que conozca los diferentes protocolos de actuación como eh pues actuar ante un sismo insistimos Guajuapan de León es una ciudad propensa a eh vivir registrar este tipo de movimientos eh telúricos y que bueno de ahí la importancia de este tipo de ejercicios posteriormente en el mes de septiembre como ya lo escuchábamos se va a realizar el simulacro nacional es la información que podemos compartir por supuesto a través de las redes oficiales del ayuntamiento de Guajuapan de León muy buenos días